Estamos realizando un conversatorio, un segundo conversatorio ya en esta instancia de pandemia y de encuentros desde la virtualidad para este viernes a las 16 horas en el Instagram, arroba foro por la ESI, van a encontrar la descripción de la actividad. Va a estar disertando, brindando un taller, un integrante de la Secretaría de Expansión de Casa Fosa, que es un centro especializado en educación sexual integral y también en salud sexual y reproductiva, que tiene sede en la Ciudad de Buenos Aires y también habrá panelistas del nivel secundario de San Luis, de Villa Mercedes y de Merlo. En el Instagram foro por la ESI van a encontrar la descripción de todo lo que yo les estoy contando en este momento y también en la biografía hay un link para que se puedan inscribir y podamos enviarles la dirección de Zoom, porque es a través del Zoom este encuentro, bueno, mañana a las 16 horas. El tema que nos convoca en esta ocasión es hablar de educación sexual integral con tres características que consideramos fundamentales y que ha salido esta temática por parte de los y les integrantes del Foro por la Educación Sexual Integral, que como ya les dije son estudiantes del secundario de distintas localidades y ciudades de la provincia de San Luis. En este caso vamos a hablar de educación sexual integral laica, científica y no binaria.